La última vez que el volcán Copahue amenazó con una erupción explosiva, casi 700 personas debieron ser evacuadas en un radio de 25 kilómetros. Seis años después vuelve la alerta, una que moviliza a todos los organismos de emergencia y seguridad, pero que no asusta a quienes conviven con este macizo. No, no tengo miedo, ya estamos acostumbrados, adaptados a ella y todo el tiempo, sea invierno, sea verano, el volcán siempre ha estado erupcionando. Pero la situación podría cambiar, el riesgo de una erupción explosiva está siempre latente, por eso la importancia de estar preparados, en eso trabaja la ONEMI. Claramente hay mucho más que trabajar, este ejercicio de simulacro es uno más de los tantos trabajos que queremos continuar desarrollando, porque sabemos que hay muchas dudas, porque sabemos que hay temas muy técnicos que probablemente no se comprenden. Este jueves distintos organismos se reunieron con habitantes de las localidades de Alto Bío Bío para comenzar a coordinar un ejercicio que movilizará el 20 de noviembre a quienes viven en las inmediaciones del volcán. Será una evacuación simulada, donde se pondrá a prueba esto. Megáfonos para comunicarse y señalética para indicar vías de evacuación que hasta ahora no existían. Una señalética es importantísima, porque va a decir, ah esa es la zona, pero antes lo hablábamos nomás, hoy día lo podemos señalar, lo pueden ver, visibilizar, y desde ahí se va a ir a buscar si es necesario la gente, pero hay que estar preparados internamente en las comunidades. En noviembre del 2018, cerca de 350 personas participaron en un simulacro de erupción en torno al Nevados de Chillán, ejercicio similar al que se ejecutará dentro de un mes en Alto Bío Bío, con las comunidades de Butal, El Bum, Trapa, Trapa, El Barco y Guayalí, todas expuestas a una eventual erupción. Hoy hemos logrado optimizar el plan, hoy actualmente estamos en condiciones de poder generar junto con la comunidad y los servicios públicos la evacuación. A quienes viven en el sector lo que más les preocupa es cómo y hacia dónde será la evacuación. La zona de Ralco no les convence por el posible aumento en el caudal de los ríos Keuco y Bío Bío. Los puntos de evacuación o puntos de encuentro en este momento están muy mal ubicados. En vez de alejarnos del riego nosotros lo estamos metiendo al volcán, así que eso a mí me preocupa. Que lo digan que tenemos que salir, yo no estoy muy de acuerdo con eso porque, bueno, las autoridades piensan solamente en las personas nomás, pero no piensan detrás de nosotros que quedan trabajos, hechos, animales que hay. Después de ocho días en naranja este martes, Cerna Geomín volvió a fijar la alerta amarilla, que indica una actividad inestable pero solo con explosiones menores. Así se mantendrá hasta que los monitoreos en el Copahue, uno de los volcanes más activos de Chile, digan lo contrario.